Perdió en algún lugar de no sé dónde Planeando el infinito en el horizonte Cuando las luces se apaguen ven a buscarme No me llores más, no me llores más, madre La vida pasa, el pasado pesa Por aquí pasó y me pisó la cabeza Yo tu dragón, tú mi caleci Dicen que el amor no mata, but I'm going crazy Racing peace, robarte un kiss a orillas del Tamesi Un blues de Johnny, casa en Tennessee Un tema de Fujitsu, un paseo por París Solo pa' llevarle la contraria voy a ser feliz Un día más, un día menos Música en el coche, la noche y su sereno Deja que me queme, que me quemo sin pensarlo Déjame que suene para siempre por las calles del barrio Perdió en alguna parte Si tuviera tiempo lo cambiaba por salvarte Si fuera rico no me daba pa' comprarte Como soy pobre me conformo con cantarte Te juro que intentamos empezar de cero pero Sacamos toda la mierda del trastero Miento si digo que no la quiero Pero la dejé marchar pa' que pudiera encontrar su cielo Están dejando blanco el salpicadero Ya es de día, las calles vacías, los barrenderos Los coyotes policías dando vueltas por el guero La mercancía, la ambulancia, los bomberos Y el guirufo tramando un plan Con el titán y con el llero Un trago al suelo por los que se fueron Volver al útero de mama es lo que quiero Ella es el único dios al que yo venero El barrio quiere que me quede con él Pero no entiende que aún tengo cosas que ver Otras culturas, otra gente, otro prisma Luego volveré pa' morir en mi isla Sigo perdido, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost Soñando contigo, trabajo con Dios y con todo su testigo I'm still lost, sigo perdido, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost Soñando contigo, trabajo con Dios y con todo su testigo I'm still lost, sigo perdido, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost I'm still lost, I'm still lost I'm still lost, sigo perdido, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost I'm still lost, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost Dejo del ruido, I'm still lost Gracias.